Hola. Hola. Vamos a hablar de tu familia. Primero, en tu casa, ¿cuántas personas viven ahí? Viven cuatro personas conmigo. ¿Y quiénes son? Está mi hermano, mi mamá y mi abuela. Vamos a empezar hablando de tu hermano. ¿Tu hermano es mayor o menor? Él es menor. ¿Cuántos años tiene? Él tiene 14 años. Y descríbelo, ¿cómo es él? Él es deportista, es bien hyper, le gusta jugar con sus amigos y juega mucho videojuego. Y entonces, tu mamá, hablábamos un poquito de ella, ¿cómo es ella? Ella es bien artística, es bien cariñosa, ella trabaja mucho y es un go-getter. Y entonces ahora te voy a comparar, ¿cómo eres tú más similar a tu madre? Las dos somos bien artísticas. ¿Y qué tipo de arte te gusta más? A mí me gusta más dibujar. ¿Y cómo eres tú más diferente a tu madre? Yo siento que soy un poquito más emocional que ella. ¿Cómo explica eso más? Cuando pasa algo, por ejemplo, yo siento que yo me pongo más, como que las emociones me chocan más a mí. Ok. Y entonces, tu hermano, ¿en qué manera eres tú más similar a tu hermano? Nosotros nos dicen que nos parecemos físicamente. Ok. ¿Y cómo eres tú más diferente a tu hermano? Él es un poquito más impulsivo y más hyper que yo, definitivamente. Entonces, tú vives con tu abuela, más o menos, ¿cuántos años tiene tu abuela? Como 70 años. Y en tu familia, ¿quién tú piensas que es la persona más paciente y más impaciente o tranquilo? Yo diría que la más paciente soy yo y el más impaciente es mi hermano. Ok. Muchas gracias.